Soy María Celina de la Vega, soy presidenta de la Sociedad Argentina de Reumatología y es un honor para mí estar aquí en la ciudad universitaria de la ciudad de Córdoba donde hemos llevado adelante nuestro noveno simposio argentino de reumatología. Mi nombre es Guillermo Bermoto, soy el vicepresidente de la Sociedad Argentina de Reumatología y como sociedad estamos siempre dispuestos a apoyar todos estos eventos científicos. Estoy muy felices de estar en Córdoba y más allá de todos los invitados nacionales y asistentes nacionales tenemos el placer de apoyar un evento con asistentes internacionales de trayectoria indiscutible. Tenemos el honor acá en la Universidad Nacional de Córdoba, en el pabellón argentino de tener el Congreso Internacional de Articuerpos Antipofolipidos 2022. Este Congreso se ha hecho en numerosos lugares del mundo y en el año 2019 fue seleccionada la República Argentina. Hemos tenido 500 personas presenciales y más de 500 personas de forma virtual además de que esto ha servido para un Congreso de Pacientes en el cual van a asistir más de 250 pacientes así que queremos agradecer muchísimo a la Universidad Nacional de Córdoba por habernos recepcionado y este éxito en parte también se debe al apoyo importante que hemos tenido de la Universidad. En el marco de la responsabilidad social del Congreso se invitó al Laboratorio de Diseño 3D a que muestre sus productos para discapacidad con el objetivo de enseñar a las escuelas técnicas a realizarlo y bajar los costos de los pacientes y de los terapistas en el marco de la rehabilitación de enfermedades neurológicas y reumatológicas.